hola desde el humanismo méxico una buena varias malas la buena agarraron al chapo bien se había escapado en un gobierno de fox no lo habían logrado agarrar el gobierno de calderón y ahora sí pequeño problemita el ex director de inteligencia de la dea dice que el chapo le metió dinero a la campaña de enrique peña nieto ups varias malas porque con esto no podemos decir hemos arreglado todo en el país no hay por lo menos tres cosas de entrada que tendríamos que mencionar uno la economía mexicana no sólo no está creciendo está decreciendo los cuatro trimestres de la economía mexicana en el 2013 fueron lamentables hacienda hace un pronóstico para este año 2014 de un crecimiento del 3.9 por ciento que con lo que llevamos del año se hace ya absolutamente inviable se tendría que crecer a un 4 y fracción en los restantes trimestres lo cual se ve sumamente difícil hacienda va a tener que reconsiderar otro punto la pobreza en méxico a diferencia de la mayoría de los países de américa latina prevalece y lo que es la desigualdad no ha logrado reducirse esto por un informe del banco mundial que el mismo señala que se da mucho en causa a el no crecimiento de la economía en méxico y por último en esto que llevamos de 2013 y 2014 ha habido un despunte ha habido unos números que se disparan en términos de secuestro y extorsión problemas cuál ha sido el efecto de esto el surgimiento de autodefensas en michoacán en guerrero otros estados e incluyendo como lo hemos visto en el distrito federal por lo tanto esto de que se dice que no hay que hablar con triunfalismo hombre tienen mucha razón hay una buena muy bien pero no hay que dejar de ver los otros puntos para yo influyo por rodrigo iván cortez